¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarra! Yo estoy, soy Fali y seguimos aquí con la serie de Monster Hunter Stories 2, Justamente lo dejamos en el capítulo anterior, que hemos llegado aquí a la aldea Ruto, de la aldea esta de Ena, donde viven estos elfos, que también se llaman wiverianos. Y nada, nos habéis dicho que el huevo del raza guardián este, digamos, es un raza malvado, oscuro, perverso. Pero bueno, yo no me lo creo. He hecho a buena gente, seguro que es el mejor raza de estos guardián que ha habido jamás en los saberes. Y nada, pues podríamos irnos ahora a hacer algunas misioncitas, pero creo que vamos a seguir un poco la trama. A ver qué pasa, ¿no? Hola, a ver, a ver... Bueno, de... ¡Ah, mira, aquí está mi bichodito este! Vale, de momento nada, venga. O sea, bueno, todavía no puedo coger huevos, así que bueno, vamos a seguir un poco la trama. Vale. Vale, y yo. Vale, 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 vale. Hacerse de ti. Sería muy dulzado y... ...y me parece que se me hace mal que la hoja y la hoja y la nuestra se ve muy dulzada. Si es lo que no le hagas, no es tan tan bueno... No, no es tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. ¿Debería que la hoja y la hoja y la hoja y la tuya? ¿Por qué se me hace mal que la hoja y la hoja y la nuestra se ve muy dulzada? ¿Es que? No sé... ¿No sabéis? No sé si no lo sabéis De que estaré hablando en realidad en Japón. ¡No! No sé. No sé. ¡Dóonuts! ¡¿Qué sabes?! Sí. Permiso. Por favor, le voy a hacer su error. Así que si no... ¿Dajar? ¿Qué es eso? Sí. Como veis, no hay un rado en este pozo de los guerrilla. No hay nadie que vivía en el mundo. Hay gente que vivía en el mundo. He estado viviendo en el mundo del exterior. Por lo tanto, hay muchas cosas que no conocen. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es igual. ¿Pero qué? No hubiéramos llegado a la estima. ¿Es el primer viaje? ¿Pero qué? ¿Vale? Si, no. Vamos a ver. Si, no. No hay nada. Si, no. Si, no. Vale. Huevo no tengo, ¿no? Vale. ¿Gestionar esto en qué? Ah, cambiar el nombre o liberarlo. Vale. Oye, pues yo voy a liberar a este, ¿no? Este lo libero, chaval, ¿no? Liberar a este monsting. Adiós. ¡Ay! No hay ninguna cena en plan adiós, no sé qué. Qué buenas personas, ¿no? Y a este no lo libero, hombre. Este es que se viene conmigo. Este es buena, gente. Vale. Entiendo que quizás me han dado un poco de tiempo, ¿no? Para hacer secundarias y tal, ¿no? Podríamos ir a pillar algún monsi nuevo, ¿no? Ah, mira. Este podemos forjar. Me ha apoyado a la entrega a muerte, ¿no? Amuletos de defensa. Son todos iguales, ¿no? Sí, bueno. Vale. Este es el de vender cosas, despender partes. Bueno, vamos a hablar con el anciano, ¿no? Porque podríamos aprovechar cuando vamos a hacer cosas, ¿no? Para dar una vuelta y coger unos bichitos y tal, ¿no? Bueno, al menos lo puedo hacer también fuera de cámara, ¿no? Un poco... Os gustaría también si las secundarias son feas y a lo mejor son un poco aburridas de ver, ¿no? Vaya, pues bienvenido. Un paolo mu? Un paolo mu. ¡Ahhh! La verdad es que este tiene cara de malo, ¿no? De verdad, ¿eh? No, no, no. 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 Correcto, las bolas pinturas son geniales, pero recuerda que solo valen para tres turnos, no como las bolas de pelo. Segunda pregunta, ¿cuál de estos objetos va bien contra los monstruos voladores? ¿Cuál de los monstruos? No, no, no. ¿Cuál de los monstruos? Claro, ojalá pueda irme de aventura con los monstruos como haces tú. ¿Cuál de los monstruos? 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 Pero bueno, pero bueno, para buscar cosas está muy bien. ¿Cuál de los monstruos, ¿cuál de los monstruos? 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 Ponzoñi, me gusta Ponzoñi. Ponzoñi es mi licho tocho, eh. Más wecker de él, eh. Mira qué carita más chula tiene el tío. Vámonos. ¡Pam! He sacado el técnico, tenía sacado uno ágil. Pero estoy medio tonto. Pero bueno. ¡Bum! ¡Qué guay! Como pega, ¿no? ¡Bang! La boquita. ¡Bien! ¡Qué guay ese bicho chiquillo! Rango A, ¿no? ¡Ano, pues mira, ese! Vale. Está bien. Perfecto. Vale. Eh, pues quiero huevitos, eh. Vamos a... A ver... Ahí hay... Miel de esta. ¿Están peleando ahí los bichos eso? Eh, ¿qué es esto? ¿Qué bicho es este? Yo lo quiero, eh. Pero mirad, es un oso de colores. Ah, yo lo quiero, eh. Vale, que vamos a cambiar de mosti, Ponzoñi. Y vamos a meterle técnico... A los pequeñitos estos. Estos son ágiles creo que eran, ¿no? No. Sí, claro. Creo que eran ágiles. Vámonos. No lo vayas más a matar, eh. No lo vayas a matar al grande que le quite la bola pintura. Os juro que le ha quitado, ¿no? Ah, el Arzuro, eh. Es lo que hay que matar de la misión. Hostia, pues un oso. Está todo guapo, eh. Te meto... Ay, dale. Le puedo pegar de diferentes lados, eh. Este arqueíto no es gran cosa, eh. Lo muerto solo. Hostia, qué guapo, ¿no? Le afecta el fuego que yo le meto, ¿no? Ay, qué grande. Lo que pasa es que sin ver en la vida... Tirarle la bola pintura es un poco arriesgado, ¿no? Quizá, ¿no? Vale. Es fuerte. Hay que pegarle con... Ágil. A las patas. Vamos a cambiar de Monster y vamos a poner a Pepinazo. Y vamos a ir pegándole... Vamos a probar con la espada, ¿ves? Buena, eh. No, con la espada no hace buen daño. Vale. Vamos a cambiar entonces de arma. Vamos a poner el... Pico. Ya que el otro lado ha disparado con el arco, se podría ver también, por ejemplo, si le afecta el arco, ¿sabes? Si no lo marca. Tengo que pegarle yo con el arco, con las armas. Vale. El esto sí le afecta. Está guapísimo este bicho, eh. Saca sácalo que la cadena. ¿Vámonos? Saca las uñas. Vámonos. Pepinazo. Grande pepinazo. Vale, es que si me pongo tú lo llamarás seguro. Pero bueno, es que es lo que hay O sea, lo tengo que O sea, la cosa es que no le veo la vida Y como no le veo la vida, no puedo saber que un tía Le le hago la pintura, pero bueno Si lo matamos bien, ya buscaremos otro A ver, también hay Una probabilidad también De que se quite en medio O sea, de que el mismo huya Este chico está guapísimo, tío Muerto, vale Pero tiene bastante vida Tiene bastante vida en el cabrón Rango Casi rango ese, al final Guay, 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 guay Me gusta, me gusta Vale, entonces ese bicho Incluso bicho, tío Esto está guapísimo Vale, nos curamos un poquillo Y vamos a Voy a esperar un poquillo Vamos a En vez de ir para la misión, vale Que os parece si vamos a coger algunos animalillos A ver si podemos coger algún monstruito nuevo y tal Son Gran yagi de esto, vale Estas gentes son rápidos Hay que pegarle con técnico Cambiamos de monstruito Vamos a ponzoñir A mí me gusta más que guindilla Ponzoñir está todo guay Vale Y le metemos con técnico Ahí ¡Bing! A mí te vemos Ah, uno es un yagia Es la hembra, no era, ¿no? Me parece, si me equivoco Tomada por culo Vale A este no le afecta esto, vale Porque vamos a cambiar de arma Nos ponemos el pico Y a ver si esto le afecta Macha de colmillos Claro que es verdad Este juego También hay que hacer un poco esto, ¿no? Lo suyo es venirte A matar bichos Para sacarle Las defensas Las debilidades O sea, mira, ¿no? Eso es bastante importante, ¿verdad? ¡Toma ya! Hostia, ponzoñí como en la lía, chiquillo Que bueno, ¿eh? Hostia, ¿no? No veas el misil tierra a aire Que tiene ese tío, ¿no? Oye, me tengo que curar, ¿eh? Vamos a tirarnos una Yo creo que una iva suficiente, creo yo O sea Pero no es tanto Explosión helada Vale Va a curarse, ¿no? Un 2-7, ¿eh? Vale Vamos a pegarle ya otra vez a este tío Vale, esto Vale, la celta Entonces El arco, ¿no? O el arco ¡Jo, eh! Ay, claro Es que es fuerte ahora Bueno, ahora no A lo mejor ya lo era de antes Para que, claro Yo pensé que era un yaggy Es un yaggy, ¿ah? Hostia, que cuando muere, ¿no, tío? Me cago en la puta, ¿no? Saca las uñas Pues estoy pegado en todo Vale Vale, pues voy a cambiar de monstie Vamos a poner a pepinazo Yo me voy a tener que curar, evidentemente Ahora voy a curar una poción Voy a curarme la vida entera Además que me voy a pegar a mí, os hijos de puta, ¿sabes? Vía al veneno Bien Bien pensado ¡Grande! Pepinazo Ojo, ¿eh? Vale, le pega a este Este me pega a mí 38 Me quita el cabrón, ¿eh? Vale, el pepinazo le lleva de calle, ¿eh? De calle le lleva Vale Yo... Vamos a hacer un... Un vial hebrero A ver si hay suerte, ¿no? 82 Envenenado Toma Al carajo, el jaguia, tío No vea que me ha durado el cabrón O la cabrona 206, ¿eh? Sobrecarga Venga, dale ahí 30 Bueno, me voy a curar otra vez Otra hierbita No voy a haber estado focado conmigo, ¿eh? El bicho este de mierda, ¿eh? Grande, buena, ¿eh? Bueno Venga, perfecto Muy bien Bien, bien Fue, fue, lo deje Es que he tardado muchísimo Tardado muchísimo Se me atraganta ese combate ahí un poquillo Entre cosas y otras Pero bueno Ya una vez que... Porque me he equivocado Porque Claro, no es lo mismo el jaguia que el jaguia, ¿no? Es que Sinceramente Parecen tonterías, ¿eh? Pero que haya dentro de una especie como El grande El pequeño Luego diferencia entre machos Hembras Está muy guay Y que además ¿Sabes qué? Es verdad que, bueno Que solo puedes capturar a uno de las especies, ¿no? Que sería el grande, ¿no? Pero A ver Si ya se pudiera capturar A diferentes Tal Sería, guau Una polla, ¿no? Un macho, una hembra, no sé qué Buavísimo A lo mejor se puede, ¿eh? Pero vamos Entiendo que no Vale, este bicho es fuerte Hay que pegarle con Con agilidad ¿Y qué le venía bien? Al estómago la espada Venga, pues vamos a reventarle el estómago El pobre, hombre Suena mal, ¿eh? Poma, tonto Muy bien Perfecto Seguimos ahí Venga, vamos a darle al estómago Ay, le da ataque potente Pero bueno Hostia, para, no dura tanto, ¿eh? La vida le baja más rápido que antes Vale, vamos a hablar ahora con el martillito Vale, vamos a cambiar el El martillito El pico Vale Y le pegamos con ágil Vamos allá Muy bien Pan Muy bien Se ha enfadado Saca las uñas Venga Pepinazo Tú puedes contraerse del tirón Venga, en el pepinazo Tengo la idea de montar Pero es que lo puedo matar, ¿a que sí? Y no me interesa ahora mismo realmente matarlo Es que no me interesa matarlo Quiero Quiero tirarle la La bola de pintura Bueno Vale Uff, a lo justo, ¿eh? No, muertos Dios, que mal Oh, que pena Ay, que pena Rango B Rango B Pero si lo más Me lo he despachado rapidito, ¿no? ¿Por qué me pice rango B? Eh, aquí hay un Esto Eh, aquí hay otro bicho distinto Joder Esto me gusta a mí, ¿eh? Los bichitos distintos Y eso, ¿eh? Lo quiero capturar De momento no he capturado ninguno Pero los capturaré No preocuparos Este es un herbívoro, ¿vale? Esto da pinta de que es fuerte Vamos a cambiar a pepinazo Me la juego, ¿eh? Yo me la juego, el tron Cambio a pepinazo Y vamos con ataque ágil ¿Ve? Ataque fuerte Eh, de fuerza ¡Bang! Venga Uff Me da como pegar Vale, no nos afecta esto Cambiamos, ¿no? A pico ¡Vámonos! ¡Grande ahí! No le tiene que dar mucha vida, ¿no? Vale, perfecto Cuarenta y dos Cuidadito, ¿eh? Vamos a... Ah, le voy a tirar la poción él Pues yo le voy a tirar ya el... Capturamos este bicho, ¿no? Bola de pintura Y tengo tres turnos para matarlo, ¿no? Eso se supone Yo creo que en tres turnos me tiene que dar, ¿no? Venga Este es que habilidades tiene Ataque a decir que brasto a un enemigo y daño más a aquellos con sueño o en bloqueo Gasto un nivel indicado de carga Nada Vamos a pegarnos, no me con gente ¡Bum! Estallido, gélido Uf, lo que mete este Bien, vale Venga Bueno, no, por un huevecillo Rango A Caparazón de apceros Venga Venga, venga Claro, esto también me da más equipo O sea, todos estos bichos nuevos me están dando equipo nuevo ¿Dónde está? Allí, ¿no? Aquí Guay Venga, gente A por un huevecillo Ahí Vámonos Vámonos A ver, a ver Muy bien A ver Eh, es nuevo Es nuevo también Ese bicho de arriba también es nuevo Oh, que de bicho nuevo Que guay Vámonos Vámonos Bueno, eh Creo que ya lo he dicho yo Pero no me lo he contraído ¿No? El curupeco Llama a otros monstruos Uff, que no me da, eh Uff, que no me da, eh Vale, la cabeza Canto protector Canto protector Mi novedad, eh Defensa Vale La espada no Pues cambiamos de arma Vamos al pico Vale Él también es técnico Vale Vale, el pico le Le mete El martillo le mete Este, vale Ah, claro Putada Bueno Hay grandes Pazajib Bang Hostia, cabrón de vida O sea, de Ah, este ya Le rompe la parte, ¿no? Vale Guay Perfecto Eso me gusta Vámonos Bang Vale Aquí, a esta parte No afecta el martillo Vale Hostia, lo que le ha quitado Que guapo Buena, buena Ahí, eh Refuerzos no, eh Vámonos, vámonos Ponzoñín Vámonos Vale, grande Ponzoñín Tanto curativo Qué cabrón, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué? Se ha curado entero Se ha curado entero Se ha curado entero Lo que le he quitado ¿No? Pues esto es un típico Me cago en su madre Vamos a probar La habilidad este No lo hemos visto, creo La de Ponzoñín, ¿no? La habilidad vínculo, ¿no? Sorpresa tóxica Yo espero que mínimo los venen, ¿no? Hostia A ver, yo prácticamente Le he quitado Más Vale, exactamente Ah, bueno, sí Lo habían venado Lo habían venado Mira qué bien No puedo poner nada Mucha experiencia, ¿no? Hostia Ve nada más En verdad Y lo he vencido Rapidito realmente, ¿no? Para ser un bicho así Fuertecillo, ¿no? Vale, ahí hay otro grandecito De estos Bueno, grandecito ¿Me entendéis ya, no? Aquí abajo hay otro ¿Cuál está abajo? Ah, vale Vamos a meterle ahí, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo Me interesa coger materiales Para ir haciendo mi equipo Y cosas de esas, ¿no? Vale, esta gente eran fuertes Pues le pegamos con agilidad Vámonos Están esos facilitos ¡Uh! Casi lo mato, ¿eh? Hostia, la ha matado de una, ¿eh? La ha matado de una, tío A ver, se la está listo Grande, Benito Y jugando a los colegas, ¿eh? Muy bien Qué bueno, me he ido curando ahí a las coleguillas, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Saltitos Vamos a ver si por aquí Hay algo No, ni nada Aparte va más rápido, ¿no? Vale Por aquí, ¿no? Hay que coger Esto se rompía ¿Cuál de los míos Es el que rompía? Rompe roca No, no, pero esto no se rompe Vale, bueno, por nada Eh, ahí está el de esto, ¿eh? Esto es un minuto De repente me dulce sueños Vale, vale Vamos primero a A farmear Vale Como era para A ver A ver Apeso un poco, ¿no crees? Y en cuanto a peso Es ligero como una pluma Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Sí, sí, me llevo este A ver Me ha sido brillantito aquí Yo creo que está bien este Vámonos Salid ¡Eh! Ojito Huevito nuevo, ¿eh? Esto es pelotazo Un huevo simple de herbívoro Bueno, no te sea tan simple No te sea tan simple, ¿eh? No le quites medio A mis bichos, ¿eh? Ah, voy a intentar Pegarle a este Eh, allí hay un huevo Allí hay un cofre Pero bueno Vamos a pegarle a este Y así con suerte Podemos pedir también Una volta de pintura Y vamos a también Coger el huevo, ¿no? Vale, venga Este, gente Este Pepinazo Porque este es fuerte Este que mete con ágil Venga Venga Primero el estómago Venga ¡Bam! La doli, ¿eh? Grande ahí Perfecto Ahora Voy a cambiar El pico Bueno, voy a hacer técnico Para hacer también A ver si Le hacemos el ataque doble ¿No? Ah, pero claro Me gana ¡Ay! Si tonto Si tonto Tiro potente Me voy a quitar mucho Vámonos Vale Estallido Esgélido No funciona Venga Venga Vale Ahora yo Le voy a tirar ya El... No, no Le voy a tirar Primero La bola de pintura ¿Eh? Bola de pintura Venga Venga Rica Mira Se va a curar ¿No? Irás de coro Salud Bueno Crítico 148 No veo Vale Ahora sí Vamos a montarnos En el bueno De pepinazo Y vamos a darle Un topetazo Ahí a este bicho Nos hemos saltado Vale Ya muchas veces Vale Justo más Guay Justamente Le desprendemos Antes de matarlo Perfecto Lo hemos dejado Pleno Pleno ¿No? Guay ¿Huye? No Ay que pena Tío Que pelita Bueno No pasa nada A ver Tenemos que matar Igualmente a una misión ¿Vale? O sea que bueno No pasa nada De hecho No sé cuántos hay que matar Creo que me va a matar Vamos a mirarlo Info misión Ah mira Eran tres Ya la tenemos hecho Ah mira Ya tenemos estas tres hechas Soy tan mal ¿Eh? ¿Y esto qué era? ¿Esta cosa? No me acuerdo Que eran estas mierdas Vale Esto si es para reventar ¿No? Ah no Esto es una otra cueva A ver Que yo entiendo Que en la cualidad De monstruos Deberían aparecer También huevos ¿No? O sea O deben ¿No? Yo creo que sí Ahora vamos a explorar Esto un poquito más ¿No? Ahí hay otro De estos A ver ¿Vemos algún Esto nuevo? Vale Hay otro osito Oye Eso allí Se rompe ¿No? Eso me parece Pásame que si se rompe ¿No? Eh Mirad ¿Dónde es esto? El El Bicho este Hombre Emboscada De puta madre Venga Bueno Uy ¿Y qué era este? ¿Ágil? ¿O técnico? Me la juego Me la juego Me la quemé de arma ¿Era qué? ¡Bam! Tonto Lo que mete este bicho El gachón este Va a pegarle con bola de fuego Venga Canto protector Muy bien Ahí Explosión heradora Muy bien Canto protector Mientras la defensa ¿No? Bola de fuego Vámonos Boom Tiro potente Vale Le voy a tirar El La bola de pintura A ver Es porque a vaidad Pues pillamos un bicho más ¿No? Bueno Es lo que la he quitado Venga Oh Qué buena Qué grande Combate aéreo Hostia Hostia Qué guapo ¿No? No No lo he pillado No lo he pillado Muy bien Cómo va eso Eso no lo he pillado Muy bien Cómo va Pero qué guapo ¿No? Grande Ay no Qué ha fallado Tonto este Oh Y listo ¿No? Vamos Fuera Se retira Sí Vamos a por el huevo Vámonos Rango B Bueno Venga Venga Vámonos Huevillos Huevillos Esto se rompe Ah sí Bueno Vámonos Del curupeco Más raro Jajajaja Uh Es una cueva Eh Nuevo Bioma Por así decirlo ¿No? Un electro bicho Vale Ah mira Del trión Aquí está Qué bueno Vale Mira pues No ha sido ni largo Está perfecto Esta acuarida Que van Del tirón A coger el bicho Sin tardar mucho ¿Sabes? Me gusta a mí ¿Sabes? Vale Vale Este no es muy bueno ¿No? No Quiero otro ¿Cómo que no? Oh Pero es que Esto es una mierda ¿Qué es? ¡Ey! Este es bueno Este es bueno Este es bueno No Corre Corre Empieza He perdido el huevo He perdido el huevo No 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 me he perdido el huevo Es que me ha posicionado Creo No quiero perder el huevo No No quiero perder el huevo Se ha enfado Saca las uñas Vale Vale A ver si ahora Me dice que pulse Alternando ¿No? Vale Vale Es así Eh Eh Uno Otro O sea Uno Otro 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 Que es en tu caso Potente Vamos a cambiar de monstic Vamos a poner a Pumba Tiene que darle con fuerza Vale Aumenta el ataque Vale Vale Le parto de eso Este ya está muerto Esto va por culo Habré perdido el huevo No 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 Lo tengo Lo tengo Vale Uff Vámonos Corre En verdad Es una mala persona Porque me meto En el nido Del visto O sea Le mato Lo seco De su guarida Le robo un huevo Y lo mato En su cara O sea Un poco feo Un poco De mala persona ¿No? Bueno Pues vámonos Vamos a ir Al Al poblado ¿No? Y vamos a Abrir estos huevitos ¿No? A ver como son ¿No? Y Lo dejamos ya ahí ¿No? ¿Para qué va a poner Nombre? Estoy un poco Espeso en los nombres Pero vamos Vamos a ir Vamos a hacer cosas Vamos a Para el poblado Y ya Yo Ya va El próximo Los abrimos ¿Vale? Y Y pensamos Algún nombrecillo ¿Vale? Y si uno de los que estáis Viendo la serie Pues si Os mueve algún nombre Me lo dejáis aquí En los comentarios Y se lo pongo Para el próximo ¿Eh? Que guay Nuevos bichos Jajajanos Bostuitos Es lo que me gusta De estos juegos ¿Eh? Bah Que guay Me encanta Vale Vamos a entregar Las misiones Estas Que hemos hecho Entregar Venga Guay ¿Eh? Sube todo El nivel Nuevas ganuras ¿Vale? Esto es para lo de los genes Y eso No sé bueno mal Que no sé cómo Ah y los amuelos Empecé a volver a ti ¿Eh? Nuevas ganuras Cuentarme cómo va el tema ese Y si no puede tomar nada Igualmente miraré En... Investigaré un poco El tema de los genes Y tal A ver ¿no? Cómo va Que es que no tengo ni idea O sea Yo pensé O sea La verdad es que pensaba Que las ranuras esas eran En plan Bueno pues Las ranuras y tal ¿No? Ya está Eh... Pero Entiendo que hay Como huecos libres Entonces bueno pues Veremos a ver Que cómo va eso Sí Los he matado Subimos nivel Qué bueno Camino de la ranura Para guindilla Aprende la técnica De la guardia Con la gran espada Sírvete de gran espada Como si fuera un escudo Me mola eso Me mola muchito Me mola mucho eso Vale ya tengo ahí La misión El de Bueno El de Esto para abrir los huevitos Pero Aún no vamos a abrir nada Vamos a Guardar la partida Y vamos a dejar Este episodio para aquí Como siempre Que os haya gustado Un me gustazo Como lo haría El bueno La buena de Ena Y que es una Una chiquilla muy simpática Un poco rara Pero muy simpática Y como el gato Este de mierda Suscribíos Si es que aún No lo habéis hecho ya Activa la campanita Para que YouTube Os avise cada vez Que subimos un vídeo Y bla bla Los comentarios Bla bla Las redes sociales Y bla 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 Twitch Y bueno Si queréis saber Qué monstruos Salen ahí Aunque ya Supongo que sabréis Qué monstruos Salen Pero que Son buenos Son fuertes Son tal Y qué nombre Les ponemos Y qué más Monstruos Capturamos Pues os veo En el próximo episodio Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!